Un momento histórico en la casa de Gran Cuñado. Visita. Impresionante, ellos no saben que va a entrar. No, 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 no están escuchando. Se sorprenderá, Mácez. Cobo todavía está con el cuadrado mágico. Se sorprenderá. Señoras y señores, entra en este momento el doctor y los voy a dejar con ellos. Ellos van a estar ahí, ustedes van a ver en directo lo que pasa. Entra el doctor Carlos Saúl Menem. Ahí está. Estás igual. Fuerte el aplauso para un paejo. ¿Qué tal, Alcao? Alcao, ¿por qué? Porque es un padrino de tu casamiento. Por supuesto, yo me acuerdo perfecto cuando te llevaba los sándwiches. Qué grande. Mirá vos. Te juro que te confundí con Eduardo, ¿me entendés? Recién que yo cantaba. Y tenías un hermano, te quiero muchísimo, negro. Tengo varios hermanos. Qué bueno. Alicia Margarita. Siempre estuve, siempre dije, qué ojos hermosos. Un gusto. Igualmente. Don Carlos, si quiere deshojarme, estoy dispuesto. ¡Sí! ¿Cómo le va, querido? Me da un gusto. ¿Qué? Igualmente. Está arriba. Cada vez más bonita. Por favor. Gracias, igual que usted. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo está, querido? ¿Qué tal comando a usted? Muy bien. Pero, mire, al fin me da la mano un presidente. Gracias, Carlos. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, cariño. Sí, Carlos, sentate un poquito. Sí. Por favor. Te falté yo. En vez de una Ferrari, hubiese tenido cinco. Por lo menos. Un gustazo. ¿Cómo conoce? Yo lo quiero felicitar. A ver. Porque usted siempre se llevó muy bien con sus vicepresidentes. Con Jucauf, usted se llevó siempre muy bien. Con Dualde, ni hablar. Eso es un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo siento? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? La especialidad llegó. ¿De rosa? ¿Cómo es? No, no, no. Tengo unas cosas. Tengo una habituasa. Tengo una habituasa. Sentate, Carlito. Contame un poco de la vida. A ver, siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Vamos a arrancar. Pero, mire la pinta que tiene este hombre. Usted sabe, yo represento al campo. Ya sé. Pero. Y la 125, usted hubiera hecho una cosa así. Botarla en contra así, como la boté. Ah, mire. Pero la pinta que tiene. Y usted ha sido un playboy. ¿Eh? ¡Es! ¡Es un playboy! 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 ¡Es! Quiero preguntarle una cosa. Usted sigue siendo, está en carrera, ¿no? Porque después inventaron a Lugo y todo. Pero el primero todo contra la pared. Es. ¡Es un playboy! Oye, a ver, ¿cómo hago yo para encarar a una mujer? Pues la vengo persiguiendo a la presidenta por todo lado y no me da bolilla. Ah, bueno. Esa es cuestión de habilidad. ¿Cómo encarar? Hay que hacer y hay que encarar la que pase. Encárame. Encárate. Yo te digo alguna cosa. Este hombre, así como lo ven, porque yo te confundía con Eduardo, pero ahora sé quién sos. Realmente es comiquísimo. Te morís. Estar a la hora de él es comiquísimo. Yo me moría con él. Me moría. ¿Te acordás, Javito? Me voy a meter un minuto. ¿Cuántas vueltas dimos en la rural? Por favor. Diez años seguidos en el auto. Sí, señor. Junto con Cavallo. ¡Qué divina! ¡Oh, mamita qué divina! ¡Qué linda barra! ¿Cómo la pasamos? Me voy a meter un minuto en la casa. Me voy a meter un minuto en la casa de Gran Cuñado. Lo voy a saludar. Doctor Menem, ¿cómo le va? Marcelo Tinelli lo saluda. ¿Qué tal, doctor? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor. ¿Cómo anda? Pero muy bien aquí con este grupo de compañeras y compañeros. Muy bien. Doctor, le quiero decir que ahí hay cinco personas que recién nos saludaron con cariño. No quiero ser botón. Que lo desconocían hasta hace un ratito. Jamás, 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 jamás. Mentira. Perdón, perdón. Y voy a decirlo uno por uno. Primero, Daniel Scioli está ahí. Daniel dijo recién que solamente lo tenía del deporte, ¿verdad, doctor? Es verdad que aparte del deporte que hemos practicado tanto deporte, pero se me inició la política, doctor. Pero este es el mundo de la política. Ah, eso. Este es el mundo de la política. Francisco también estuvo cerca suyo. Sí, sí. Por supuesto. Estuvimos elaborando los planes para el año 2003. Recordame, recordate. Perfecto. Felipe, usted lo confundía con Eduardo. Bueno, el encierro te hace así, es comiquísimo. Perfecto. Ya te dije que el mundo de la política es así. Es así el mundo de la política. Eso es una respuesta de un maestro. Enseñame, enseñame. Me gusta porque es común. Doctor, lo que quería decirle es que lo que veo que no están en la casa es, no sé si ha visto a todos, no sé si le falta alguno por ahí. Y falta Néstor. ¿Cómo anda usted con Néstor hoy? Y hoy, como siempre. ¿Ah, siempre? ¿Siempre estuvo así? Sí, siempre. Siempre. ¿Y con qué? Yo no me puedo olvidar, cuando fui a inaugurar unas obras allá en Santa Cruz, yo estaba al lado de él, él era gobernador, yo presidente, y me dijo, usted es el mejor presidente de todos los tiempos, en el discurso. Pero además, además, después de Sebastián Elcano, ahí no supe qué me quise decir. Perdón, ¿y con Cristina Carlos cómo se lleva? Bien, muy bien. ¿Cuándo usted era presidente qué era, Cristina? Senadora. Buena relación. O diputada, no recuerdo bien. Buena relación. Perfecto. Y ahora no han aparecido en la casa, qué raro, para saludarlo. Hola, Néstor. ¿Qué momento? Eh, vino el presidente, vino Menem. No, ¿qué vino Menem? Dame gaseosa, ¿qué vino Menem? No, no, que fue presidente. ¿Puerta? No, más grande. ¿Portón? No. Vino Menem, el presidente Menem. Menem, ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? ¿Qué te venías, quedas con nosotros? Sí, sí. ¿Se me aceptan? Sí, no sé, acá los muchachos, va a ser una votación. Si no vete Cobo, está todo bien. Todo perfecto. Al contrario, haría falta Cobo. Bueno, ya te está yendo, ¿cómo te vas? Me digo, ¿cómo te vas? Me va bien. Bueno, contento. No, la verdad que es una sorpresa enorme, tenerte acá. ¿Por qué? No, es una sorpresa, nada más. Todo bien. ¿Quiere sacarte una foto conmigo para ser importante o no? No, no. Yo me saco fotos, no hay ningún problema. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo lindo? Todo lindo. Bueno, quedamos así entonces. Vamos a la pausa, no sé qué hay que hacer, estamos desgraciados. ¿Cómo es? No, no es... No es... No es... No es... No es... ¿Eh? Vos dijiste con una maquina de partida. Y si siguen hablando así, este, al último voy a pensar que no soy menem. Exactamente. Mirá vos. Bueno. Perdón, escuchame una cosa. Perdón, Néstor. Perdón, cachito, Marcelo. Mirá el quilombo, me metés vos también. Perdón, Néstor. Esperá un poquito. Decirle a Cristina que no venga. Decirle que se quede allá. No, si que no venga, porque él va a estar con los patos volados. Sí, Marcelo. No, lo quería preguntar. ¿Es esa su señora? No, porque está... Está durmiendo. Está durmiendo. Escalá tranquila, Marcelo. Está durmiendo, está muy sensada. Está tranquilo. ¿Qué te dice? ¡Néstor! No, no, no. No, no. ¡Néstor! No, no, no. ¡Ahora voy, nena! ¡Ay, qué divino! Todo, todo. ¡Bénito, voy! ¿Qué querés? ¡Bénito, voy! ¿Qué si vamos? No, voy, voy yo, voy yo. Un segundito. Nos vamos todos. Señores. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Qué estamos, papá? ¡Cabal! ¿Cómo le va, Cristina? Sí, sí. ¡Opa! ¿Cómo le va? Soy yo. ¿Pipo Mancera? No. ¿Dobo Andreu? Carlos. 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 ¿Recordá que nos vino a ver una vez al Calafate? Que yo le dije que era el mejor presidente. Pero cada vez más bonita, ¿eh? Nos vino a ver un día a Calafate. Mucho mejor que cuando era senador. Felicito. ¿Por qué me quiere felicitar, señor Carlos? Porque es muy bonita y porque es excelente y por un montón de cosas. No se propase conmigo, Picarón. No, que no me propase. No me busque por ahí, Picarón. No. El Carlos más grande que conocí fue Gardel y ya no está. Y yo también. Carlos Gardel fue lo más grande. ¿Qué salamero que es Carlos Menem? O Carlos V. O Carlos Kent. O Carlos Kent. O Carl Inclen. ¿Y quiero hacer una pregunta? Sí. Yo siento un poco. Cuando usted se fue, me dejó muchos dolores. Sobre todo de lumbares. Porque su colchón estaba muy desgastado, señor Menem. Yo creo que fue el colchón que menos se utilizó en la presidencia. No, no, no. No, no, no. Quédese, quédese. Eso, que muchísimo, muchísimo lo que acabo de decir. Muchísimo, grudo. Está intacto. Está intacto. Tomamos un poco de asiento. Toma un poco de asiento. Toma un asiento, por favor, toma un asiento. ¿Te digo una cosita? ¿Te digo una cosa? Después de este chiste haré que hacer un yo del chiste. Voy con miquísimo lo que acabo de decir. Pero quiero que... A ver, señor presidente. Cual... Venga, señor presidente. Venga, señor presidente. Por favor, le pido... No, no, no. Pese a mi debate. Tome asiento. Tome asiento. Tome asiento ahí al lado del presidente. Sentate. Señores. Ahí está. Uf, para la... ¿Cuántas horas de vuelo tiene usted en el avión presidencial? No, no quiero empezar a competir acá con Carlos. Pero cuéntale, juez. Quiero aclarar que cuando usted vino a Calafate yo le dije que era el mejor residente de la Argentina. Que quede muy claro. No, no empezamos a reír. No, no, es así. ¿Con cuánto te fuiste de índice de desocupación? ¿Cuánto dejaste vos? ¿Cuánto dejé yo? De índice de desocupación. El 12%. Bueno, yo dejé 17. Mucho más que vos. Ya está, claro. Ahora lo veo también. Carlos, le quiero hacer un pedido humilde. A ver. Con mis convicciones, situaciones, provincias. Señor Menem. Sí. No quiere... ¿Por qué ando buscando... ¿Qué hace? Un vicepresidente porque con vos no va a estar. ¿No quiere sumarse a mi fórmula? Kirchner Menem. Cristina lo hizo. Si a menos lo voy a defraudar o defraudor. O puede ser Menem Kirchner. No, al revés. No, no, no. ¿Me diste con mi señora? No, no, no. Yo no me meto con ella. No, me estoy con ella. Esto es político. Pero ¿qué te pasa? Carlos está nervioso. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Carlos está nervioso. ¿El que está nervioso? Pero viajá a la estratosfera, Carlos. Viajá a la estratosfera y traeme los alfajores de los marcianos. No, bueno, empecemos. ¿Sabes? ¿Te das cuenta cuando miente Menem cuando mueve los labios? Es de ti, argentino. Néstor, Néstor, Néstor. Al señor Carlos le hice una pregunta. Contésteme sí o no, Charlie Menem. ¿Con usted? Míreme a los ojos, Charlie Menem. ¿Con usted? ¿La fórmula? No, con Tito Pompei. Conmigo. A cualquier parte del mundo. Opa. Es testimonial. La fórmula está quedando. No, no, no. Pero, compañeros, no. Le pido, por favor. El señor no aguantó la segunda vuelta, nena. ¿Se acuerdan de la segunda vuelta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está encima. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo, si vos te vas a ganar. No, abandonaste. Perito para la vieja. Menem lo hizo. No hizo. Vos tenés una calesita rota. No alcanzaste la segunda vuelta. No, no, no. Pero no, nada que ve. Nada que ve. ¿Cuántos decretos firmó vos? ¿Cuántos firmó usted? Qué sé yo, más de 2.000. Bueno, yo 3.555. Acá, te gano con los decretos. No, no, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pero en las elecciones, ¿quién ganó? ¿De qué? ¿Quién ganó? En el 2003, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Todos los argentinos. Nosotros ganamos. ¿Quiénes son ustedes? Ganamos los otros y después perdimos con vos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Ganaron conmigo y después perdimos. Y después perdimos con vos. Me dejaste un muertito que tengo que levantar, que todavía lo estamos levantando, Carlos. Pero, por favor, llámalo a... ¿A quién? A Cristo y lo va a levantar a Lázaro. No, no, le dije no. Se quiere quedar allá. No quiere volver. Vamos a arrancar, vamos a tratar de amenizar y todo esto. Vamos a empezar con un show de chistes, si les parece bien. Sí. Doctor, vamos a arrancar. ¿Dónde está el juez? ¿Qué es lo que se vea razón del chiste en la casa? Oye, le pido cuento y tal. Bueno, bueno, mire, resulta que... Luis juez arranca. Doctor Menem lo conoce a Luis juez, ¿no? Sí, claro, el de los huevos. El de los huevos. Hablando de huevos. Yo tengo huevos. Escuchate este. Resulta que va una mina, justamente de mina clavero, no sé, me entiende. Va al ginecólogo, ¿no? Llega al ginecólogo, el ginecólogo la agarra y le dice, ¿Usted es virgen? Y le dice, no puede ser, pero si yo estuve casado tres veces. ¿Ves cómo se estuvo casada tres veces virgen? Y le voy a explicar Mi primer marido era de la coalición cívica Pura lengua Mi segundo marido era radical Una vez que llegaba arriba no hacía un carajo Y el tercero era peronista Me rompió el culo Está bueno Está la presidenta Cuidamos la boca Que está la presidenta Que cuente uno de liga Resulta que entra a un restaurante árabe Un político Venía bailando la dalisca Y bailaba, bailaba, bailaba Se da vuelta Y en cada cachete tenía un billete de 100 dólares El político sacó la tarjeta Dijo la paso y retiro 200 Doctor, a ver que cuente ahí Guillermo Moreno ¿Lo tiene Guillermo Moreno? Doctor Menem, ¿trabajó con usted? No, ¿no? Es lo único que le faltó Bueno, tengo un chiste buenísimo Resulta que va un tipo caminando por la Plaza de Mayo Con un traje así berretón, berretón Lo agarra un chorro Enmascarado detrás de la estatua Y le dice Metete atrás en la estatua Que te voy a sacar todo Dame el reloj Se saca el reloj Un reloj de oro De medio kilo Dame la cadena Le saca la cadena Una cruz de plata y platino Con bronce De todo Dame la billetera 15 mil dólares dentro de la billetera Sí Y así lo mira tan mal metido Y le dice ¿Pero vos dónde trabajás? Siempre trabajé en la Casa de Gobierno Me saca la máquina y le dice No me digan ¿Qué oficina? Que cuente uno Scioli Por favor Un chiste buenísimo Esto es la época del presidente De la Rúa De la Rúa El presidente va a un orfanato Con una bolsa de juguete Para regalarle a los chicos El director del orfanato Lo mire Le dice Señor presidente Usted viene con una bolsa de juguete Y estos chicos hace dos días Que no comen Ah no Dice el presidente Ah no Si no comen No hay juguete Cuéste uno De Angeli Por favor Usted sabe En la época Mire En la época suya El uno a uno Se podían comprar Las maquinarias Esta de campo Un tipo Un tipo se había comprado La ordeñadora eléctrica Para ordeñar las vacas Y estaban todas las vacas Pastando Entonces el tipo Tenía la ordeñadora eléctrica ahí El tipo solito Se enchufó la ordeñadora El chupete ese Y le entró a chupar la ordeñadora Y le viene a ordeñar Y al clave Al rato ya estaba Pero no paraba la ordeñadora Y no le encontraba el botón Para apagarla Llamas por teléfono a la empresa Y dice ¿Cómo se apaga la ordeñadora? Y le contesta No se haga problema Que a los 10 litros Para sola Señores Le voy a pedir Al doctor Carlos Saúl Mene Tiene un chiste Carlos Para cerrar Por favor Esta visita de lujo Que hemos tenido Y en la casa De gran cuñado ¿Va a ser uno duro o no? Doctor Mene Buen contor de chistes En serio Por Dios Bueno Es muy simple A ver Y uno de los que intervienen En esto Es casualmente El expresidente Y presidente del partido Actualmente No sé de qué partido Pero expresidente La cuestión La cuestión Es que Lo bautizó De en braya ¿Por qué? Porque primero Mete la pata Y después Hace los cambios ¡Vamos! Yo todo Tiro derecho a la épica Si no No sirve Yo soy jodón también Un chiste en la época De Carlos ¿Sabés cómo le decían A la gente que te seguía A vos? Sí Camellos Estaban cagados de hambre Y de seis Seguían al turco ¡Ey! Yo soy jodón 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 Falta poco ya Falta poco Exactamente ¿Y usted va Candidato a presidente En el 2011? Sí, sí, sí Ahí vamos a pelear Con muchos De los que están aquí Opa Se vienen con todo Muchos de los que están ahí Van a pelear Que por favor Seguían tranquilos Por favor Ya que te iba a pedir Porque ya viste Se cuida mucho Con la cara Y todas esas cosas El teléfono de la avispa Para mí, señor No ¿Lo tenés vos? ¿Qué es 15-5? O sea, ya habría que llamarlo Ay, ese cuento de la avispa Es cosa de Jorge Antonio La verdad que una vez Me hicieron un injerto de cabello Aquí Y nos fuimos Y nos fuimos Al sur Y Entonces los periodistas Yo ya era presidente Cada rato ¿Qué es lo que le pasó? Porque tiene la cara hinchada Y dijo don Jorge Antonio Y porque lo picó una avispa Y desde entonces Chao Sonó No, por lo menos Hay que recordar A hombres ilustres Como don Jorge Antonio Carlos Sí Sí, mi amor No le creo esa historia, mi amor ¿Por qué, mi vida? Porque se le volaron la chapa Pero hay que hacerse otro injerto Hay que Pelo por pelo Un dólar el pelo ¿Eh? Un dólar el pelo Ah, bueno, no hay problema Cuando le dice mi vida A la presidenta Porque está en esta Bueno, no hay que hacerse otro injerto Pero por favor ¿Qué tiene malo? Vamos a debatir Vamos a debatir Porque usted es un seductor Y Néstor Es de armas tomar Y no queremos tener acá Se dice de armas llevar Perfecto Yo también soy de armas llevar Así que ¡Epa! En un duelo no hay ningún problema Muy bien Perfecto ¿Un duelo? ¿Cómo es? Puede elegir el arma que quiera No, no Yo con una gomera, chavo En gomame En gomate Señores Vamos a darle Todos los políticos Que están ahí en la casa Un gran aplauso Y agradecerle al doctor Carlos Saúl Mene Que haya visitado Hoy un lujo La casa de gran cuñado Gracias doctor Gracias doctor Un saludo a los chicos Un saludo a Zulemita Un saludo a Carlitos Nair Dos queridos amigos Por ahí están Eh bueno Después un día Tráigalos acá Carlitos venía el año pasado Cuando estaban las chicas De bailando Este año no vino más Doctor Y bueno No están las chicas Dígale que Gracias doctor Gracias por la visita No, gracias Marcelo Gracias Un gran abrazo El doctor Carlos Saúl Mene En la casa de gran cuñado Hoy Y la verdad Viejo Señoras y señores Que momento Que momento Que momento Que momento Que momento